El secretario de gobierno del municipio de Los Patios, Hugo Reina Duarte, estuvo presente en esta gran inauguración del Centro de Desarrollo Infantil para Los Patios. Hablamos con él y esto nos consentió al Canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Bueno, realmente no cabe sino agradecer a nuestro embajador de Emiratos Árabes en Colombia, a la doctora Mara Cremencia de Santos, primera dama de la nación, por hacer presencia y venir a la inauguración de este CDI, que es uno de los más modernos y los más grandes de todo el departamento. Hacía bastante falta aquí a Los Patios este CDI. Muchísima falta y principalmente para todo lo que son los niños de estrato 1, niños que son los que más necesitan este tipo de obras que afortunadamente en cabeza de nuestro alcalde se vienen realizando y afortunadamente contamos con el apoyo de la nación para que este tipo de recursos lleguen y del embajador de Emiratos Árabes. Se vienen realizando varias actividades por parte de la Secretaría de Gobierno, contémosle a la comunidad del municipio de Villarosario y Los Patios, ¿en qué van? Bueno, nosotros realmente ahorita estamos iniciando ciertos operativos y controles de seguridad para fortalecer la seguridad dentro de todo el municipio. Ya nosotros como municipio en este momento somos el municipio más seguro del área metropolitana, nuestros índices han bajado prácticamente a cero. Esperamos seguir continuando con esto y que nuestras políticas de seguridad y de convivencia dentro del municipio sigan como van, fortalecidas y con todo el apoyo tanto de la Policía Nacional como de nuestro Ejército. Bueno, doctor, muy amable y esperamos que continúen esas actividades. No, muchísimas gracias a todos ustedes y tengan la seguridad que para Metro TV lo que requieran aquí están a la orden. Mi Secretaría es una Secretaría de Puertas Abiertas para todos ustedes y para todos los medios de comunicación cuando así lo requieran.